¡Suscríbete al canal! ¡Pizza Tata! ¡Salud y baenya! Luribai duras no vidita y perciko un tata Luribai duras no vidita y perciko un tata Kitimpi kau kimpi vidita y amurta y askas ma Kitimpi kau kimpi vidita y amurta y askas ma Si señor, amurta y askas ma No señor, amurta y askas ma Las Luribai duras no vidita y patitas de alambre Turista que pescan vidita y tomatán de alambre Turista que pescan vidita y tomatán de alambre Si señor, tomatán de alambre No señor, tomatán de alambre Al pie de ese cerro la hogar Al pie de ese cerro la hogar Y cada noche lloro Al pie de ese cerro la hogar Y cada noche lloro Por el amor que tú me has dado Ahora me lo niegas Por el amor que tú me has dado Ahora me lo niegas Si señor, ahora me lo niegas No señor, ahora me lo niegas Los Luribaiueños vidita y beben tisco y vino Los Luribaiueños vidita y beben tisco y vino Turista que pescan vidita y lo ahogan en vino Turista que pescan vidita y lo ahogan en vino Si señor, no ahogan en vino No señor, no ahogan en vino Música Música Muita, muita, mamá Ayampi, ayampi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!